hola hola vamos con el segundo pastel de este día mire y quedaron hasta el pastel de tres leches relleno de nuez en esta ocasión nos los pidieron de nuez vamos a estar poniendo sprinkles se los enseño miren estos son los que voy a estar poniendo y como con la mano porque como no tiene etapa entonces se vaya a ir temas color son en color oro y luce muy bonito se ven muy bonitos los pasteles con estos sprinkles solo un poquito menos para que se vea bonito no quiero que se vaya se vea demasiado cargado este pastel y ahí está y pues nos lo pidieron con un letrero de happy birthday es ya lo tengo listo y lo hicimos en fondant con fondant y de este lado les quiero mostrar estas estas florecitas que mi hija me recortó y este tiene tenemos la cricut tenemos la cricut y apenas estamos practicando ya tiene la cricut como dos años que la compré y no la había ocupado pero miren este no se había dado la oportunidad de hacer de recortar de estas florecitas y mire lo que me sacó mi niña y pues vamos ahí está solo la voy a voy a doblar un poco miren este estoy hablando un poco estas este un poco las los moldes las flores cuestas que vamos a convertir en flores le estoy doblando un poco para que el cartón está un poco y eso es para que se vaya amoldando a lo que uno quiere que se forme la la flor pues miren con un este con un marcador este que tiene tiene que estar listo no es que no ocupen lápiz porque eso están como tienen las líneas entonces se les puede dañar un poco su material entonces ocupen de los que vienen lisos y se lo estoy pasando un poco por el marcador para que se vaya doblando un poco y no se esté no se haga tan feo entonces ya se dobla y ahorita vamos a formar las flores lo que estamos así ahora sí vamos a darles vuelta a ver cómo nos queda enredamos nada más enredamos enredamos miren cómo se va haciendo el capullito yo aquí tengo ya mi este mi pistola de silicón ya se está calentando aquí la tengo con silicón vamos a tener que decirle a ruby que nos dé clases de de crícota ella está este les cuento un poco de lo que está haciendo ella está diseñando su propia ropa y está bien ahorita está en un proyecto de unas playeras y miren así quedan las las florecitas miren no sé si se logre apreciar porque están demasiado pequeñitas pero miren qué bonitas qué bonitas quedaron ya lo que hacemos sólo pegar ya lo difícil ya está que es la cortada que esto a veces se complica pero pues miren ya con esta máquina que es especialmente para cortar hace unos cortes perfectos miren miren qué hermosa pero está rosa esta flor no es mi rosa es una florecita entonces mi hija está que tomó clases de sublimación y está aprendiendo a diseñar lo que son las playeras gorras tazas pantalones todo eso ella es la que le gusta aprender y pues ya tiene su equipo que es el compró su papá y pues es lo que quiere aprender miren aquí sólo le ponemos un poco de silicón para que peguen el centro y miren ahí está la florecita miren qué chiquititas están están muy bonitas me gustan las dos que las corto pero a mano yo saco mis moldes los imprimo y los hago pero este para algo más pequeñito más perfecto la máquina que es la rica la caja pegamos nuevamente y miren voy a poner un poquito más de silicón porque como esta no está pareja de abajo estos no quedan parejitas entonces se ve que se va a deshacer pero miren que no puede ser el silicón miren miren qué bonitas ahí está ahí está miren qué hermosas están ok vamos a enredarla miren esta ya está no, ya está todo stilito estos son los que le vamos a estar poniendo al pastel y por ejemplo las puede guardar para el cuarto de la niña alguna foto estas se pueden reutilizar me acuerdo para las fotos de la niña voy a hacer otra esta, esta la quiero hacer miren pues lo mismo vamos a enredarla hay que enredarla en el dedo esta así miren miren el centro lo tienen que enredar súper bien para que entre ahí quedan miren y pegamos detienen un poquito porque se pueden deshacer estas flores chicas un poco como miren estas tres estoy haciendo miren se ven grandes en la pantalla pero están minis son minis y estas miren las corto miren aquí están las florecitas aquí están miren estas son las florecitas y ahorita se ven pero así vamos a ponerle el letrerito y unos globos que traigan miren estos son los globitos que le voy a poner son tres tres globos y vamos a medirlos está alto este pastel creo que por ahí lo vamos a dejar y tengo mi cortador aquí está y voy a medir en este palito para cortarse si quiere ir si quiere ir si quiere ir si quiere ir si vamos a ponerlos lo ponemos en el centro y estos lo vamos a poner al lado me van a caber globos globos y ahorita voy a poner el letrero que se me está olvidando miren no se puede no los pueden ver porque está un poco alto pero ahorita les voy a dejar una foto miren este es el letrerito y se lo vamos a poner también la cumpleañera para mostrar los globos está alto este pastel miren el letrero y las flores así quedaron y no da vuelta porque aquí tengo esta madera que estorba como está alto el pastel pues miren solo ven así los globitos rose gold quise sacar el mismo tono para el pastel y pues así quedó así lo vamos a poner así lo vamos a poner Gracias por ver el video.